Un día Osvaldo Lapor estaba comprando un libro cuando de repente Es una serie Ahí se mira con Sebastián Estebanés, personaje al que nunca vio en su vida Pero eso no es un impedimento para que se entiendan y empiecen a pelear Estebanés le tuerce el brazo al caco y le mete un buen rodillazo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una telenovela Para después hacer una patada giratoria, tirar a una estantería y anular al caco para siempre Mientras que Lapor, con una acrobacia sin precedentes, desarma al otro caco Para después hacer una tijera que sería la envidia de Soña de Mortal Kombat Y así empieza esta épica novela llena de amor ¿Una telenovela argentina? Mate, sexo arriba de un caballo, muchos gritos ¿Cuántas cosas son las que no me pueden decir? ¡Mérenme de su carajo! ¡Mérenme! 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 ¡Es un hombre hecho y derecho a una niña! ¡No, no, no! ¡No, no! Confesiones acentuadas por la música para que se entienda que es importante Tatiana es la hija de Victoria Su padre podría perder la pierna ¿Qué es lo que pienso? Nosotros no hemos tenido telenovelas en España, ¿no? En plan, quiero decir Amar en tiempos revueltos y El secreto de Ponte Viejo y todo esto ¿Entrarían dentro de la categoría de telenovelas? Porque yo no lo consideraría No es ese rollo, ¿no? Betty la fea, pero Betty la fea Es como comedia completamente O sea, las telenovelas que llegaban aquí eran de Latinoamérica Teleseries O sea, ¿me estás diciendo que he hecho castings yo para telenovelas? Pero en plan, la actuación es mejor, creo yo ¿No? No, papá Es que Betty la fea se hizo una versión en España Farmacia de guardia ¿Eso entraría dentro de telenovelas? Es como la que se avecina No sé Su mujer, Gabriela Era una chavalubria Gente llegando en momentos inoportunos ¿Acaso soy yo? No me hace que me prenda telenovela para aparecer ahí Burra, que salgo Y publicidades pocos sutiles ¡Chino! ¡La licuadora! Mirá ahora lo que le trajeron, me muero Su comida, ¿por qué comerías únicamente de estos? ¿Qué era? ¿Viste la tarjeta? Para que alimentes a Lucerito Tupaculi ¿Es tu papá el que tiene que elegir con quién quiere estar? Ah, me encanta que Sabrosito sea el sponsor oficial de la novela Eso le da un toque especial Por eso hoy, entre los resumas y lo más Amor en custodia Lo tengo Pues a mí la versión española de Betty la fea me gustaba mucho La realidad, pero ya A lo mejor la verdad es mi persona Bueno, aunque mi show favorito era Cámara Café Cámara Café Esta es la historia de Osvaldo Laporte Un capataz común y corriente que hace capoeira Usa tanga y habla portugués Él vive con su esposa Claudia Fontán Y su hija Jimena Cardi Todo marchaba relativamente bien en la casa de Osvaldo Laporte Hasta que empieza a marchar relativamente mal Cuando le quieren rematar la casa Es más, creo que me invitaron al estreno Porque ya fue, ¿no? Creo Claro, parece que el escribano lo estafó Y cuando lo va a apretar lo meten preso ¿Y quién lo saca de la cárcel? La mismísima Solita Silveira Aquí en Colombia pegan mucho las novelas turcas últimamente Aquí en España también En España compré un pack Muy grande Los que llevan la televisión y todo esto Y hay telenovelas turcas por un tubo Que si eres actriz o actor de doblaje Te toca un personaje en una telenovela turca Tienes el año de hecho, ¿eh? Porque es una barbaridad la cantidad de capítulos que hay O sea, es una locura Está en libertad Pero, ¿quién es Solita Silveira? Ella es una exitosa empresaria madre de Melina Petriella E hija de Pepe Novoa Cuestión que en una escena que no vi Porque en el capítulo que está subido a la página de Telefe no está A Solita la quisieron matar Y la salvó Osvaldo Laporte Y Solita está muy mal y preocupada A pesar de que su hija intenta calmarla Y ahora A dormir Que todo pasa Pero a Solita no se le pasa nada Y no puede dejar de pensar en Laporte Como bien vemos en este sutil efecto de montaje Entonces le ofrece el puesto de guardaespaldas Porque parece que Laporte es muy grosa Pero como Laporte no quiere Le recomienda al pide que conoció en la librería Sebastián Estebanés Él es un guardaespaldas muy grosso Que no tiene trabajo Pero igualmente es regroso Cuestión que Estebanés agarra el trabajo Pero Solita lo manda para que sea el custodio De su hija Melina Petriera Aunque ella al principio no quiere Pero como bien vaticina Solita Al final va a aceptar Lo va a aceptar Lo va a aceptar Y acepta Y se enamoran como bien vemos en este ¿Eso es así? En plan, actúan así Sutil efecto de montaje Pero Estebanés también se enamora de la hija de Laporte Alto triángulo amoroso Solita sigue encaprichada con que su guardaespaldas sea Laporte Y se entera mágicamente que está preso Y le paga la fianza para que salga de la cárcel Y le paga la deuda de la casa para que no se la rematen Y así lo obliga a aceptar el trabajo Y lo que Solita no sabe Es que todo el asunto de matarla Fue orquestado por su chofer Pepe Monge ¿El planeta marcha entonces? ¿Plot twist? ¿Estás seguro que se tragó el cuento de la gente secreta? ¿Estamos en parásitos? Por supuesto Se va a hacer mi trabajo ¿Qué? Así la pobre empieza a hacer el custodio de Solita Y la salva de múltiples peligros Va, una valía de unos oros Y una vez que la secuestran Y él la salva haciendo capoeira y calzones ¿Qué? Momento, momento ¿Esto es real? ¿Esto no es un meme? ¿Esto es la serie? ¿Esto es la serie? Así la pobre empieza a hacer el custodio de Solita Y la salva de múltiples peligros Va, una valía de uno solo De una vez que la secuestran Y él la salva haciendo capoeira y calzones Era necesario Eran necesarias todas las piruetas Es que necesito Es eso Ya les he matado Les he pegado Y si hago Tres vueltas de campana para atrás Necesito volver a ver por favor Es que es increíble No pongas Se viene, se viene Una Dos Y epa Después de eso Todo el tema de Salva a la Pagla De que la quiere matar De Pepe Monge Malo Queda en la mismísima Nada misma Todo se convierte En una novela común De triángulos amorosos Y enredos familiares Que este señor canoso Resume muy bien Luego la vemos Tu yerno con tu otra hija Que a la vez es lacuneada Que a la vez viene a salir de esposa Con despelote Igual acá Lo único que importa Es la relación Entre Laporte y Solita Ella está casada Con este señor canoso Pero si se paran Cuando se dirá Que va a tener un hijo Con otra persona Sos el amante de Carolina Con Carolina Que es la amiga de tu hija Y la modelo de mi empresa Con razón no querías que se quedara a dormir acá Yo te quiero Pasa, entendés Yo te quiero ¿Cómo podés creer? Pero en porunca te hago una cosa ¿Cómo podés creer? Bienvenida 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 ¿Cómo podés creer? ¿Cómo podés creer? Night Fury Muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime Y estos dos mesazos Un besito gigantesco Gracias Para la otra Avisan que tuvo un accidente automovilístico Y de la otra escena Para la otra Están pasando demasiadas cosas Hace muy poco tiempo Literalmente Sí, Krista Sí Haciendo que Laporte No pueda contener el llanto No me entero acá Y así va a estar Todo un capítulo entero Llorando y llorando Lo más rápido posible Y una vez que se le pasa esto Puede focalizar en su historia de amor con Solita Pero no se puede olvidar de la esposa Y acá se viene el drama de Laporte Que no le puede hacer el amor a Solita No puedo, no puedo, no puedo Ni voy a poder nunca No puedo ¿Por qué? Necesito hacerte el amor No, no, es el tema de él Necesito hacerte el amor No, es el tema de él No No debo No, no Pero necesito hacerte el amor No Por Dios Pero igual se aman Como bien vemos En este sutil efecto de montaje Mucho mejor que el anterior Pero no tranca palanca Porque capítulos más tarde Pueden hacer el amor lo más bien Y redoblan la apuesta Haciendo el amor arriba de un caballo No Sí O un caballo Te amo Hace frío en tren Hay un problemita ¿Qué hago con el caballo? Esto, además de ser imposible Es antihigiénico y cruel para el caballo Y Laporte estaba muy feliz, muy feliz, muy feliz Pero la felicidad se le va a la mierda Cuando se entera que Ximena Cardi No es su hija Vos no sos el padre de Tatiana Tatiana Es hija de Bonrado y de Victoria Y esa noticia por algún motivo Le da unas inexplicables arcadas Y por algún motivo aún más inexplicable Laporte se queda ciego ¿Qué tenés? Juan, ¿qué tenés? Decime, ¿qué es lo que tenés, Juan? No veo Es un majón de azúcar, mi niño Eso es un majón de azúcar Necesito volver a ver Necesito volver a ver Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame Juan Necesito volver a ver Pero por suerte después le vuelve la vista Y está todo Si no la vista, ahí viene A todo esto sigue el triángulo amoroso Entre Estebanés, Medina Petrielli y Ximena Cardi Pero se suma una cuarta en discordia Esta loca mujer con tendencias suicidas Que va a desestabilizar toda la historia Protagonizando la segunda mejor escena de la novela ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Si te querés matar, matate para afuera de la televisión? ¿Pero qué hacen? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, loca de mierda? ¿Qué le hiciste? ¡No la tienes, Juan! ¡No la quieres! Milagros me quiso matar y Tatiana se puso en el medio La buena noticia es que Jimena Cardi está bien La mala noticia es que al toque se descompensa ¡Tatú! ¡Tatiana! ¡Juan! ¡Tatiana! ¡Pas, Juan! La por deja de creer en Dios Tienes que tener fe, Juan ¡No me da cuenta que estamos con pagos de arriba! ¡Fuente! Están pasando muchas cosas ¡No puedo entender nada! Necesito un momento de calma e introspección Ante esta situación tan horrible Por favor, un momento de verdad Es que no puedo más No puedo más Están pasando muchas cosas No puedo más ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Cura, fe en quien! El toque, vuelve a crear Pero se enoja con este, Vanessa ¡A tu culpa! ¡Me dije que se está muriendo! ¿Entendés? Pero al toque se amigan Entonces Solita hace una promesa Quiero hacer una promesa Tu hija puede vivir Vos y yo nos separamos Encima Carolina Papaleo Se entera que Jimena cargue a su hija ¡Tatiana! ¡Es tu hija! Y para colmo Este tipo se desmaya Pero no tiene nada que ver con otra historia Pero tranca Porque Jimena se recupera ¡Tatiana se está recuperando extraordinariamente! Y solucionado todo esto Solita se caga en su promesa Y le dice a la por la gran noticia Estoy embarazada Vamos a ser papás Chabón El que destapó toda la olla Sobre que Claudia y Solita son hermanas Entonces Pepe lo manda a matar No, no, no Pausa Por favor déjame procesar Tenta información Que me está dando nervios Por favor A ver No sé Es que no ¿Cómo que para nada? ¿Cómo? Encima fue encima de un caballo Es que todo mal Bueno, me parece que quedaron los dos como usted lo pidió Bien hecho Bien hecho No mentirá quién mató Han pasado muchas cosas Oh Referencia Pero en realidad no lo mató Solo le pegó un tiro en la pierna Haciendo que el señor Canozo protagonice la mejor escena de la novela ¿Quién te mandó? Eso a vos no te importa, papi Que la disfrutes No ¡Auxilio! ¡Lámonos médicos, carajo! ¡Hola! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy desagrando! ¡Lámonos médicos! Tengo que admitir que su actuación fue perfecta Realmente me engañaron Y a todo esto Hay un montón de historias paralelas Como la aparición de Mónica Ayos hablando en italiano ¡Qué bello soy! El inexplicable cameo de Marley ¡Ay, uy! ¡No, Marley! El día en que a la polvo muerde una serpiente El enojo de Solita porque le mienten ¡Por favor, qué! ¡Por favor, qué! ¡Me tomaron el pelo! ¡Me burlaron de mí! ¡Nadie me respetó! ¡Pero qué es esto, Dios mío! ¿Qué crees que no se puede creer? El enojo de Jimena Cardi porque no es una nena ¡No soy una nena! ¡Soy una niña! ¡No soy una nena! ¡Escúchame! Porque el nena que yo le metí Lo dije para que no creyera que soy una nena como vos decís ¡Estoy harta y estoy tan cansada que el día de mi cumpleaños casi me acuesto con cualquiera! La misteriosa partida de Melina Petri La que abandona la serie de un capítulo para el otro Que habla el misterio de por qué se van las actrices de esta novela Y el drama del señor Canoso que parece que va a perder una pierna como Luis Miguel La cosa es que las historias siguen avanzando y así vamos al último capítulo Es muy gracioso ver la parte de escenas del capítulo anterior porque pasa de todo Luisina Brando se desmaya, un tipo dispara, a ella la secuestran, a él lo atropellan, a Estebanés le pegan una patada Ella se cae de las escaleras y hasta aplota un auto Igual en el último capítulo hacen como si nada de eso hubiese pasado Todo se soluciona mágicamente y Laporte y Solita se casan Jimena Cardi termina con este pibe Estebanés con Melina Petriela Que como la actriz no está, el personaje aparece adentro del disfraz del Pato Donald Y el final, uff, el final es rarísimo, muy complejo Porque Laporte y Solita están en una lancha, re contentos y re felices Pero Y ellos mueren Y después, ya muertos, narran lo que pasó con el resto de los personajes Como si ellos estuviesen en un más allá Pero después aparecen disfrazados de Mickey y Minnie ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos amigos? ¿Cómo que están vivos? Pero me tomaron el pelo, se burlaron de mí ¡Me tomaron el pelo! ¡Se burlaron de mí! ¡Nadie me respetó! Con todo lo que pasamos, Paz Que somos una pareja de novela ¡No! Uff, el final de Amor en Custodia tan complejo como el de los Soplano Pero no termina acá Porque después muestran cómo zafaron con todo el temita del barco O sea, rarísimo todo, rarísimo Pero es un final feliz y al fin y al cabo eso es lo único que importa Esto fue Amor en Custodia No, me puedo creer lo que he visto Y recomendame qué novela que te hace resuma Y después no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tu salida No, no me puedo creer lo que acabamos de ver, chat ¡Punto! ¡Besitos, besitos, chao, chao! ¡No me lo puedo creer! ¡Necesito hacerte el amor! ¡No, por favor! ¡No, por Dios! ¡Madre mía! ¡Me he quedado mal! ¡Me he quedado mal! ¡Pero me he quedado mal, eh! ¡No puede ser verdad! ¡Madre mía! ¡No puede ser verdad!